La hora va, lentamente se va, su marija gris el final, toda una vida de penas. La hora va, los brazos te alejan del pueblo aquel donde allá, que van a salir de la escuela. La hora, pobre churo, se cayó de una oración y por eso te vas con él, por eso te vas y hay algo de huevo en tus ojos sin querer. Laura ve, los años se han dado, la resignación y el dolor, se fue con sus pocas tristezas. Laura ve, aunque sea grande su vida, comienza a adquirir y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre churo, se cayó de una oración y por eso te vas con él, por eso te vas y hay algo de huevo en tus ojos sin querer. La manija pesa y la ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también. La manija pesa y la ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.